Un paisaje único, deslizarse en medio de este entorno es lo que muchos turistas buscan, además de la calidad de la nieve que en Nevados de Chillán está asegurada. Está buena, muy buena. Ahora nos acompañó mucho por el tema del viento, pero en sí está espectacular toda la parte baja. Las pistas, la nieve, por eso venimos para acá, para esquidar y todo eso. Y llegar hasta aquí nunca fue más fácil. Camino pavimentado hasta el mismo centro, además de toda la oferta termal, es solo parte de lo que ofrece este centro de esquí. Tiene una belleza natural incomparable. Tiene distintos niveles de cancha, distintos niveles de precios y además tiene la promesa de la segunda semana de vacaciones de invierno que el ACU Weather dice que van a estar todos los días preciosos. Las termas, el bosque nevado, los paseos que hay, los trekking. Hay varias cosas que hacer acá con la familia. Hay harta nieve, está excelente, la banda niveles está todo funcionando. Hoy día, lamentablemente por el clima, estuvimos ahí tres o cuatro funcionando, pero en los días que están bonitos, la hora de semana, funciona todo. Y el servicio del restaurante, buenísimo, del hotel también. Ya lo sabe, nieve hasta octubre y un ticket desde los 29.000 pesos, una alternativa para este invierno. No por nada, 86.000 personas llegaron hasta aquí la temporada pasada.